¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Si tú crees que el no hablar me te hará olvidar Aquel beso que enmudeció tu boca Te equivocas, te equivocas Si piensas que tal le ves Me lastima que me niegues tu amor No te aflijas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Yo no busco tenerte como amiga Te equivocas, te equivocas Me tomas, me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mí Me miras y te escondes Te hablo y no respondes ¿Qué quieres tú de mí? Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven a mí No pierdas más el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar sin ti Te conocí un día de enero Con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero En tus ojos me perdí Qué dupe distracción Y qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como en Ness y Ben y ti Ya te encontré varios Las cuñas que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco Tus heridas Ya vas a ver Cómo van La misma vida De cantar Lo sé Que es todo animal Ya no importa la hora Que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes De mi habitación Y es importante Al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece Tan solo Comunícate Que cada hora Es un golpe de desolación Es demasiado aburrido No estar a tu lado Ven que mi alma No quiere dejarte ir Que los minutos Me acechan Aquí todo es gris Y alrededor Todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda Nada de nada No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido Y todo lo perdí Por dónde empiezo Si todo acabó No me enseñaste Cómo estar sin ti Cómo olvidarte Si nunca aprendí Cómo estar sin ti Dale Dale de beber A los que tienen sed Dale pan A los que lloran Por comer Comparte tu tiempo Lo que tienes Y tu fe Sé un buen ser humano Y lo que hagas Hazlo bien Dale a los enfermos Esperanza y paz Dale apoyo A los que están Sin libertad Lleva compañía Al que vive en soledad Llévale consuelo Al que ha perdido Un familiar Es el privilegio De edad Es sentirse realizado Caminar Con Dios al lado Es el privilegio De edad Es la esencia De la vida La mayor alegría La mayor alegría De lo que tienes Sin buscar compensación Lo que hagas Que te lo pague Dios 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 Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte Hoy Estoy muriendo Muriendo Por verte Estoy agonizando Muy lento Muy lento Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor Cómo dueles en los labios Cómo dueles en los labios Cómo dueles en sus caricias Cómo dueles en sus caricias Cuando ya se ha ido Cómo me duele la ausencia Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia En mi habitación Cómo me duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me envenena el tiempo Cuando tú no estás Cómo dueles en los labios Cómo dueles en tus labios Cómo dueles en tus labios En todos lados, soledad Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó You're a song, written by the hands of God Don't get me wrong, cause this might sound to you a bit odd But you're the place Where all my thoughts go hiding And right under your cross It's where I'll find them Underneath your cross There's an endless story There's a man I chose There's my territory And all the things I deserve Things of your good girl, honey Hagen para descubrir el amor Para querer ser Alguien para compartir el dolor Y perdonarse Toda la vida Buscándote lejos de mí Y eres tú Esa persona que sabe querer Y eres tú Alguien para dar un beso total Y abandonarse Alguien para dar un salto mortal Y morirse Alguien para descubrir el amor Alguien para descubrir el amor Alguien para conservar el amor Alguien para creer en todo Alguien para disfrutar del amor Después más que nada Después más que nada Estar feliz contigo Mi buen amigo Hay una luz Alguien para descubrir el amor Alguien para descubrir el amor ¿A dónde van los sueños en la humanidad? Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides y nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez Hay una luz en algún lugar, allí donde mis sueños se hacen realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Yo sé que te amaría, sé que en este momento sientes que no podrías volver a amar Aún así, dame una oportunidad de mostrar que te amo Cuando vi tu sonrisa Cuando me acerqué, estaría junto a ti, juntos por siempre Cuando me acerqué, a salir yo te invité Me dijiste que jamás, volverías a amar Él hizo daño y también te enganchó Pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Nunca te haré llorar 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 Ahora que ya mi vida se encuentra normal Y que tengo en casa a quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace tristaz Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie se amó Donde quieras yo iré Al fin del mundo llegaré Lo que quieras yo daré Sin preguntas, sin por qué El mundo entero he de caminar Por sentir tus besos Más allá del ancho mar Que el sol, la luna y el cielo Siempre que tu amor me lleve No perderé la fe que eleve Mi espíritu en busca de tu amor Donde quieras yo iré Al fin del mundo llegaré Lo que quieras yo haré Sin preguntas, sin por qué Tu amor por lo que puedo ver Es lo que necesitaré Ni algo que absolutamente ser Oh, yo lo sé Y en él a donde quieras yo iré Iré Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré No me tome amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Así es la ley Hay un ángel He hecho para mí Te conocí El viento se me fue Del como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pisar Te amé Te amé sin casi amar Y al final ¿Quién me salvó? El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Y otra vez Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me refiero en ti Me refiero en ti Me refiero en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió Mi vida cambió Y el ángel que quiero yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Mundo al corazón Mundo al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Poco a poco me olvido de ti Es natural Las cosas son así Me equivoqué Buscaba un corazón Hecho para mí Mi mitad De pronto la vida cambió de color El viento bailaba separándonos Mi mundo feliz Dejó de ser feliz Y apenas nos mirábamos Yo voy a seguir sola sin ti Lo siento Voy a olvidar Lo que gané Lo que perdí Lo que perdí Lo siento Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz A veces mis sueños son Un mar de preguntas Un mar de preguntas que no sé responder Me pierdo una y otra vez Y no encuentro salidas a mi alrededor Ver este amor tan real Cósmico, universal Que yo siento por ti Me acelera y me enamora Me llevo hacia ti Contigo Contigo Solo quiero vivir Y a veces creo que Soy feliz como soy Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue Más amor Más calor Y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juro que volvería Él juro que volvería Y en papá de llanto ella juro que esperaría Música Música Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Y en sus labios L SM touts Por equivocar Dos cangrejos le mordían Su ropaje Su tristeza Y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y amanecer es, y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón, que se muere por dar amor, y que no conoce el fin Un corazón, que late por vos Para tu amor, no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor, que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un claver Y tengo también, un corazón, que se muere por dar amor, y que no conoce el fin Un corazón, que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé, como explicar, lo que siento Yo te quiero, yo te quiero, porque tu dolor, no es mi dolor, y no hay dudas Yo te quiero, con el alma y con el corazón, te venero Hoy y siempre, gracias yo te doy, a ti mi amor Por eso es tu amor Tú sabes bien, que no lo imaginé Hay algo especial entre tú y yo Una amistad, fue todo hasta ayer Si hoy te pienso, siento un fuego en mi corazón Cómo explicar, qué me sucedió Si solo al verte, se enciende mi mirada Y ya no puedo, seguir viviendo así Porque tu amor, lo llevo aquí, dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte No temas mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor Quien vencerá Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte Es tiempo mi amor No mires hacia atrás Es que ha llegado el momento De amarte En realidad yo pudo tanto de ti Por más que intento, no me dejo ayudar Bebo tu amor Bebo tu amor Y me sienta fatal Pero yo te quiero Bien o mal Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón A todas las horas de mentir Oigo cosas bonitas Y presto atención Habla corazón Y yo Escucho su voz A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y que yo tenemos poco que ver Pero al final Pero al final Habla mi corazón Dice que te quiero Oye lo Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón A todas las horas de ti Oigo cosas bonitas Oigo cosas bonitas Y presto atención Habla corazón Y yo Escucho su voz Tengo la vista Y yo Que no saben mentir Tengo la vista Lo que me gusta Hemos que... Ella también A la vista Parece que Oigo cosas bonitas Selefes Quiero Eres, lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que dejo aquí me tienes Eres, cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy Que más puedo decirte, tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento, es que sin ti estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Ojalá y te me borraras de mis sueños Y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco Lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre A verlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano Se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no De mi vida, para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía, para no volverte a ver No, ni en sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos, vida? Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas y alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro, pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver No, 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 no Y en mis sueños Pa' que pares de llover Sueños Sueños Oh, sueños Gracias Son y son